Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, vamos a ver si volvemos un poquito a la rutina, ¿no? De ir subiendo vídeos y tal, aunque en realidad ya el juego está en las últimas, bueno, yo quería, estoy intentando empezar a ser un poquito más asiduo, ¿vale? Y ir subiendo un poquito más vídeos, espero en FIFA 19 volver con toda la fuerza del mundo, vamos a ver si persistimos ahí, ¿no? Con nuevas ideas, ideas frescas, por supuesto, tutoriales y bueno, yo os traía un poquito el resumen de este mundial de FIFA Ultimate Team Que yo la verdad es que nunca había jugado con equipos reales y bueno, pues me dio por jugar Más o menos, bueno, el partido se resume en lo que acabáis de ver, ¿vale? Yo intentando hacer regates y meter el gol maravilla y mi rival intentando correr todo el rato por la banda con pases muy largos Las estadísticas finales reflejaban, aparte de la posesión, aparte, sobre todo, lo que reflejaba era ese 54% en precisión de pases del rival Y era porque todos los balones que me robaba los intentaba echar arriba con un pase fuerte, ¿no? Y la verdad es que era bastante tedioso lidiar un poquito con eso Fijaros el golazo, el golazo tremendo de Nani para empezar a abrir la lata de este partido Bueno, fijaros, a Mago de Rabona, ese Ococha Flick y el disparo con la zurda pegado al palo Bueno, increíble golazo de Nani Pero bueno, las cosas no iban a ser tan fáciles como en principio parecen, ¿no? Con tanto regate, tanta historia Bueno, fijaros el supuesto penalti que no pita, aquí como Naivar, pues no se puede repetir la jugada Y fijaros cómo se va con Verdi para Cellini Ojo, ¿eh? Inmóvil que tira desde ahí Y bueno, pues mi portero, yo no sé qué hace Pero me parece que iba bastante centrado y a media altura el balón como para que lo hubiera podido recoger Pero bueno, ya sabemos cómo es este juego, ¿no? Todos también Así es que bueno, uno a uno Y bueno, nosotros seguíamos a lo nuestro, seguíamos intentándolo Y con Ronaldo, con este sombrerito y luego esa media chilena, ¿no? O ese golpe de volea en el aire Acabamos haciendo el 2-1 Minuto 76 y fijaros lo que pasaba Mi defensa muy adelantada Además, bueno, la desesperación Y el 2-2 Incomprensible totalmente, ¿no? Porque ya os digo que hay veces que el rival Joder, pues es que juega bien o lo que sea Pero es que este tipo estaba pegando constantemente balazos Fijaros el pase de Rabón hacia Cristiano Ronaldo Que bueno, Ronaldo intentó tirar, la verdad Y me cae el rechacillo ahí para Cuaresma Y con ese poquito de fortuna Conseguíamos hacer el 3-2 Bueno, con este resultado íbamos a pasar de ronda Y la verdad es que Bueno, pues ya digo Pese al resultado 3-2 Que parece bastante ajustado Yo creo que fue un partido bastante sencillo Por un lado Pero había que tener un ojo puesto En los pases largos del rival Pero bueno, vamos con este otro partido Nos toca Francia Un equipo, bueno, yo creo que bastante más potente Que Italia, ¿no? Sobre todo en el juego Y bueno, pues ya veis, ¿no? El dominio bastante claro En los inicios del partido Y intentando hacer ese sombrerito flick Esos, esas amagos Esas rabonas Esa ruleta, por ejemplo Ese sombrerito Y ahí estaba el gol, ¿no? Primer gol, minuto 10 Golazo Golazo tremendo de Jelson Como me gusta este hombre Martins Es buenísimo O sea, tiene una velocidad increíble 5 de skills No tira nada mal Su disparo es bastante bueno Y bueno, pues Un jugadorazo sin duda, ¿eh? Y además baratito Bueno, fijaros, Semedo Cristiano Ronaldo Hacemos ahí el sombrerito flick Y marcamos el segundo En el minuto 16, ¿no? Poquito más tarde Así es que bueno Visto lo visto Y tal y como están las cosas Con este golazo de Cristiano Ronaldo Pues el rival No iba a tardar mucho No iba a tardar mucho En irse Minuto 45 Vamos a ver, fijaros ¿Cómo le hago esa Esa elástica ahí? Bueno, el pase de Rabona El remate de cabeza Que no llega a conectar Cuaresma Y bueno, pues se va afuera Un contraataque Ahí estamos con Martins Cristiano Ronaldo Ruletita Marse Y esa Verbato Vespín Sigue la carrera Cristiano Vamos a ver qué hace Se la pasa Martins Martins El amago ¡Buah! Y nos la quitan ahí, ¿no? Podía haber sido un golazo Pero Pero se quedó solo en Ese podía, ¿no? Podía haber sido Bueno, Martins Para Cristiano Ronaldo De vuelta Otra vez Cristiano Ronaldo Ese sombrerito al portero Y penalti Bueno Penalti Que por supuesto Con Cristiano Ronaldo No lo íbamos a fallar Ahí está, ¿no? Ese medio panenca Que hacemos Y conseguimos Marcar el 3 a 0 Minuto 84 ya Y bueno Ya habéis visto Que el rival Ha dado Ha dado pause ¿No? O sea que Esto significa Que dentro de poco Le diremos Bye bye Y bueno Pues ahí Ahí está El abandono del rival Después que además Le expulsaron A otro jugador más Así es que bueno Aquí Abandona el partido Y nosotros Pasamos a la siguiente ronda Por supuesto Bueno Una de las cosas Que he visto Me han parecido mal De este De este torneo El mundial Es que Nuevamente Nos toca jugar Contra Francia No puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Se ha reenganchado? ¿Algo? Es que no No llego a entender Muy bien Porque jugamos Otra vez Contra Francia ¿No? Podía escoger Otro equipo Que no sea Ninguno de los anteriores Con los que hayas jugado Pero bueno Nos toca nuevamente Contra Francia Ya estáis viendo Ese disparo Después de ese sombrero Flick Ese disparo De Cristiano Ronaldo Que se iba afuera Fijaros aquí La jugada Que bien las paredes Cuaresma Cristiano Conexión perfecta El disparo Que golpea en alguien Y se va afuera Bueno Son Varios Momentos De la primera parte Donde Bueno pues Gozo de algunas ocasiones Para meter Pues algún golazo épico Pero bueno Llegaría con esta ruleta Marsellesa Y después Con un tiro rasito En el minuto 13 Nos poníamos por delante 1-0 Y el partido Estaba siendo Pues Bastante fácil La verdad Ahí estaba Silva Con Martins Fijaros Ese chick fake volley Que se va afuera Vamos a ver En el corner Que pasa Cristiano Ronaldo Le sale mal la chilena Se le queda a Pepe el balón Por dos veces muerto Delante de los pies No tiene más que empujarlo Y bueno Pues a patadas Con el balón Como suele hacer Pepe Y ahí está El 2-0 Que subía el marcador Pero Pero el rival Pues parece que despertaba En el minuto 27 Nos hacía Nos hacía ese gol Y bueno La verdad es que tiene jugadores Muy rápidos arriba Con muchísima velocidad Y eso pues Hace mucho Mucho daño Sobre todo A esta defensa portuguesa Que bueno Que bueno Pues que ya veis Que no tiene Quizás Salvo Pepe Y así No tiene quizás Pues grandes Defensores Vamos a decir así Mbappé Y bueno Y además Yo es que también Le resto un poquito Bueno Mbappé Fijaros La vaselina Y me acaba Empatando el partido Yo le resto Decía Le resto En el medio del campo Porque igual Prefiero no jugar Con MCDs puros Sino con MCs Para que sean La salida del balón Un poquito más ligera Pero eso me hace Perder un poquito De consistencia En el campo En el medio del campo Bueno Ahí estaba Cristiano Ronaldo Y le hice un sombrerito Esto me da muchísima rabia Vale Que tú toques El joystick Toques los gatillos Y no haga absolutamente nada Es que no me ha salido Ni mal Ni mal ni bien Es que no ha hecho nada Y bueno Pues aquí estaba Martins Con esta Con ese Ococha flick Que en realidad Era arrastrar el balón Simplemente para después tirar Me salió ese Ococha flick Y bueno Pues así íbamos ¿No? Y bueno Pues fijaros De ir 2-0 Ganando tranquilamente En el minuto 75 Pues se me pone el rival Por delante Que no es que hubiera tenido Un montón de ocasiones Para meter gol Pero bueno Las que tuvo Las aprovechó Las marcó Yo pues seguía lo mío Y si encima Cuando me dispongo a tirar Sin hacer ninguna chorradita Ni ningún regate Tiro con Cristiano Ronaldo Dentro del área Y la tira afuera Pues ya apaga y vámonos ¿No? Ahí estaba Silva Con Ronaldo Vamos a ver Ronaldo Bueno fijaros Ese tornadito Y ese gol Ahora sí ¿No? Y además con golazo Como no podía ser de otra manera 3-3 Minuto 81 Y bueno Y bueno pues Íbamos a gozar De alguna jugada más La verdad Pero Pero Ya os aseguro Que nos íbamos a ir a la prórroga Aquí lo intentaba nuevamente Para donde su portero No me salió muy bien El tornado La verdad Pero bueno El disparo era bastante bueno Y el portero Su portero La paró ¿No? Tremendamente bien Bueno Aquí estaba Sánchez Con esa ruleta Y fijaros Si tenemos suerte Con el rebote Pero bueno Luego la mala suerte De que se nos va fuera Ahí estaba Martins Con Moutinho Moutinho Para Cristiano Ronaldo Que se la deja a Martins El disparo de Martins Y bueno Esa triangulación perfecta Entre Coutinho Cristiano Y Martins Acaba en gol Minuto 96 Y bueno Así Es como iba a terminar el partido Con ese Con ese 4-3 ¿No? Pero bueno Iba a haber alguna ocasión más Por ejemplo Esta de Martins Que le intento hacer el sombrerito Me espera muy bien el portero Y no Y no pasa nada Aquí Moutinho El despeje Fijaros Bruma Con Bruma Aguanto y el balón Le hago un sombrerito Y el disparo Fuera Que mal le pega Claro Bruma por ejemplo Es un jugador muy rápido Con 4 estrellas en filigranas Pero luego su disparo Pues deja un poquito que desear ¿No? Pero bueno También Es un jugador muy 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 asequible Bueno Eliseu Para Moutinho Y esta es la última jugada del partido Moutinho con Bruma Bruma con Cristiano Intentamos otra vez El sombrero flick ¿Hay penalti? ¿O no hay penalti ahí? Porque vamos Pero bueno En fin 4-3 La verdad es que Un partido Con un digno rival ¿Vale? Tuvimos bastante Las ocasiones fueron bastante parejas Aunque yo es verdad que No tiro mucho a puerta ¿No? O sea Son más Ocasiones Que las que Que las que aparecen ahí ¿No? Que los tiros que aparecen ahí Y bueno Nos íbamos a la final Final contra Inglaterra Por fin cambiamos de equipo Y no nos toca Francia otra vez Porque vamos Madre mía Y bueno Y bueno Fijaros en el inicio del partido Porque en cuanto le robo el balón Tenemos una serie de ocasiones Para marcar gol Pues bastante amplias ¿No? No Esa falta ahí Pero bueno Ya veis que está en su campo Y no le dejo salir de ahí Se la quito con Nani Para Cristiano Cristiano con Martins Martins Bueno fijaros aquí Y el gol Un poquito de pressing ¿No? Ahí al inicio del partido Sin dejarle salir demasiado Y bueno Pues acabamos marcando ese gol Con Martins Que ya digo que Nada que envidiar a Cristiano En la mayoría de aspectos ¿No? Luego el tema de filigranas y demás Cristiano Siempre es mejor ¿No? Por cuerpo y demás Bueno Aquí teníamos En nuestras manos El segundo gol Pero que no No fue posible Y bueno Pues ya estáis viendo ¿No? Que tenemos Todo el rato Estamos teniendo La posesión En campo En campo rival En campo ajeno Cristiano Ese remate A la media chilena A la media vuelta Que atrapa el portero Sin problemas Y seguimos con la posesión Bueno he dejado Un cachito más largo ¿Vale? Para que veáis Un poquito ¿No? Que se vea un poquito más claro Bueno Ahí nos pitaban fuera de juego Fijaros esta ocasión De Martins Que nos vamos solos Delante del portero Esperamos a Cristiano Para el pase de la muerte Y nos lo tumban Y no pitan nada ¿No? Es increíble O sea Se cae Cristiano Ronaldo Por el suelo Nos rompe el apoyo Que traía Que nos estaba brindando El juego En realidad Y de repente Y de repente Se cae al suelo Y no hay absolutamente nada Vamos a ver Triple elástica Amago Rabona Waka Waka Otra vez Bueno fijaros el disparo Que antes ya metimos un gol Si os acordáis Con Nani Bastante parecido Esta vez se va fuera Pero nuestro rival Con Kane Se va corriendo Y Nos empata el partido Bueno pues De esta manera Que acabéis de ver ¿No? Bueno un poquito lamentable Mi forma de defender ahí ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay No defiendo bien Sobre todo con los defensas Más que nada Porque Como no dejo a la máquina Que defienda por mi Lo hago yo Pues entonces Lógicamente Suelo tener ahí Bastantes problemas Y este El gol de la victoria En el minuto 83 Un poquito de mala suerte Pero Acaba con Con un poquito de fortuna ¿No? También Porque Vamos a ver El disparo Iba a ser buenísimo ¿No? O sea Ese Ese chick fake volley Que había levantado el balón Para pegarle ahí Empalmarla Y fusilar al portero Llega a tocar él Con el defensa Pero bueno El balón se queda muerto Y conseguimos El gol de la victoria Conseguimos Esa minicopa del mundial ¿No? Porque eso que es Es muy pequeño eso ¿No? O me lo parece a mi Bueno Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Con los golitos Y demás Nos vemos en FIFA 19 Nos veremos Igual ya digo ¿Eh? Intentaré hacer algún vídeo ¿Vale? Para ir Cogiendo la marcha ¿Eh? Ir encendiendo los motores Con FIFA 18 Pero en FIFA 19 Espero estar muy fuerte Y espero que estéis ahí Apoyando ¿Vale? Los que Los que quedáis en el canal Los que Los que veis un poquito Los vídeos cuando subo Espero que estéis ahí Y lo apoyéis duro Venga chavales Pues nos vemos Y lo dicho Un saludito Chau 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 Gracias.